Un grupo especial destinado por la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión para fortalecer la lucha contra la extorsión llegó a Ocaña. Los uniformados vienen adelantando actividades operativas y de prevención que a la fecha han arrojado resultados importantes. Se trata del Comando Especial Antiextorsión que tiene como fin fortalecer las capacidades del gaula de la policía y consolidar la seguridad ciudadana. En la ciudad contamos con el apoyo de un grupo especializado por parte de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión que es el Comando Especial Antiextorsión. Este grupo especializado se enfoca en el desarrollo y ejecución de las diferentes operaciones contra el secuestro y la extorsión. Asimismo, se enfoca en el despliegue de toda la prevención hacia toda la comunidad, hacia todo el sector comercio y diferentes gremios en cuanto a evitar tomar acciones que permitan maximizar los niveles de seguridad en contra de estas personas que lo que quieren es atentar contra la libertad y contra el patrimonio de los mismos. Cabe destacar que esta es una unidad especial entrenada en las últimas técnicas de operaciones urbanas y rurales, entre las que están tiro de precisión, brecheo, combate urbano, combate rural, además de técnicas investigativas, negociación y manejo en situaciones de crisis. Su misión principal es atacar de manera frontal los actores delictivos que buscan como fuente de financiación la extorsión a los diferentes gremios económicos de la ciudad. Gracias por ver el video.